que no ha sido fácil para nadie, sobre todo la parte de comerciantes, la parte hotelera, la parte de cabañas. La verdad que ha sido muy difícil, muy duro. Nosotros estamos dentro de un corredor de sierras chicas, donde es un corredor turístico. Por lo tanto, bueno, este año y medio se vieron afectadas muchísimas las posibilidades económicas de todos nuestros pobladores. Entonces, si bien se hizo un esfuerzo inmenso desde todos los sectores de la población, de la parte gastronómica, bueno, sobre todo la parte de salud que vino trabajando sin descanso en este año y medio que llevamos de pandemia, hemos tratado de hacer lo mejor, hemos tratado de cuidarnos, pero bueno, esto no basta. O sea, tenemos que buscar las medidas que nos solucionen, que nos den una posibilidad, un alivio. Para todos, esto no es un capricho. La única solución que tenemos por el momento de sobrevivir ahora un poco mejor esta pandemia es a través de las vacunas. Y bueno, por lo tanto, decidimos tomar esta medida, porque nosotros, como te decía, estamos dentro de un corredor y no solamente para preservar a nuestros habitantes, sino también a quienes visitan, de que estamos cumpliendo mínimamente con lo que respecta a la salubridad, a la salud de nuestra población. Carlos, perdón, no te voy a contar ninguna novedad. A ver, ¿sabés que algunos comerciantes de tu localidad no están de acuerdo? Nos decían ahí, mientras chequeábamos nosotros con la producción, de que el municipio, ¿qué les pone? ¿Un cartelito como diciendo, sí, acá están vacunados y demás? Sí, para quien lo vaya a visitar, vaya a ese comercio, sepa que, bueno, que también se están cuidando, que también son responsables. Yo entiendo, pero nadie más que el comerciante sabe lo que ha sufrido en este medio, por lo tanto, el no poder trabajar, el trabajar en horarios reducidos, el que se cansaron de ir ampliando horarios, por lo tanto, tienen que entender esto. Es para el bien de todos, no es para el bien de una persona. Ahora, pensás que hay como una contradicción, ¿no? Te escucho y pensás que hay como una contradicción. Es decir, pedir tanto la apertura y ahora que tenés la oportunidad y que te tenés que vacunar, como que algunos no quieren, digamos. Sí, sí. Por ahí uno no entiende, pero... Sobre todo, pensando en quien hizo un esfuerzo sobrehumano en todo este tiempo, que es la parte sanitaria, que viene soportando todos los días, todos los días, a cantidad de enfermos. Bueno, y sobre todo, ya sabemos que también puede tener un mal final, ¿no? Todos hemos tenido algún familiar, algún amigo que ha pasado por estas circunstancias. Algunos nos pasaron bien y otros muy mal y otros no vinieron. Entonces, tenemos que entender que nos tenemos que cuidar, que tenemos que ser responsables. Ahora, yo te escucho y de verdad estoy con vos, Carlos. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, mi obligación es preguntar algunas cosas, porque preguntamos a algunos comerciantes, pero yo definitivamente te acompaño con todo esto. Inclusive me dijeron algunos intendentes de la región que tienen ganas de aplicar la misma medida. Ahora bien, ¿por qué pensás que hay? ¿Qué pensás que hay algo político? ¿Es simplemente terquedad? ¿Por qué pensás que algunos definitivamente no quieren vacunarse y te dicen, no, mira, no es obligación y no me quiero vacunar? ¿Dónde pensás que reside ese sentimiento? No, pienso que es un capricho por algo que por ahí han escuchado, comentarios desubicados. Si alguien puede demostrar científicamente que esto es malo, que lo haga, nadie lo ha demostrado. Esto es la única solución que tenemos. Son caprichos, son, no sé, no quiero ponerle otro título. ¿Qué dices? ¿Es una suerte de cartelito de habilitación que le ponen ustedes, Carlos, al comercio cuando hay gente vacunada? Sí, simplemente para que sepan que están cumpliendo con la parte sanitaria y la parte de vacunación. ¿Y qué pasa con aquel que no tiene ese cartelito o el comercio, los empleados que no se quisieron vacunar todavía? Esto es una forma de incentivar a que, bueno, que tenemos que ser responsables y vacunarnos. Con los que no quieren, por supuesto, siempre vamos a estar abiertos al diálogo, siempre vamos a intentar de hacer las cosas de la mejor manera posible, de escucharlos, de ver cuáles son los motivos. O sea, no estamos cerrados tampoco a decir, bueno, se acabó. No, no, para nada. O sea, no es que van a aplicar multas ni nada por el estilo. No, no, por supuesto. Esto es incentivar a que seamos más responsables. No, no, no.